El momento que no se cumple, el de transporte de cargas, bueno, que realmente se data de los 2003 y hasta la fecha pues nadie lo cumple, no hay autoridad. Prácticamente es letra muerta. No, no, no. Hay un, es tránsito y es la dirección de transporte, por eso en el IMIP se está desarrollando el estudio para la ruta de transporte pesado, que debe estar concluida ahora en el mes de diciembre. Sin embargo, pues se puede ver por avenidas pequeñas, en el Sete Guerrero, en la Ponciano, que no están diseñadas para el tránsito de estos camiones, siguen pasando. Bueno, lo que pasa es que no se ha establecido la ruta de transporte pesado, una vez que se establezca la ruta de transporte pesado tendrán que limitarse a esa ruta y para surtir en el centro tendrán que utilizar otro tipo de unidades que tengan la capacidad circular sin obstruir el tránsito. Pero si están establecidas, el reglamento lo leí y tiene establecidas dos rutas, la A y la B. Sí, pero... Las diez principales. Pues 2003. Había que actualizarlo para las decisiones que están presentando hoy en día y que nos dé también la permanencia de estas rutas. Incluso hay un apartado de este reglamento donde dice que la iniciativa privada, los transportistas, tienen que aportar cierta cantidad económica al municipio para... Mantenimiento de vías, etcétera. Esto se tiene que redondear con la ruta porque si nosotros no les dábamos elementos, pues simplemente es, como dicen ustedes, es letra muerta. Entonces hay que actualizar y hay que actualizar toda la estructura del reglamento junto con las rutas de transporte pesado. Entonces no se está cumpliendo el reglamento. Pues más que cumplirse, hay algunos elementos de normas imperfectas, le llamamos nosotros, que hay que garantizar la exacta aplicación con este estudio de transporte pesado. ¿Estas aportaciones se están haciendo o no? No tienen conocimiento. Perfecto. Muchas gracias.